Amigos, ahora los vamos a llevar a probar unos ricos tacos aquí en la zona hotelera de Puerto Vallarta. ¡Vamos! Amigos, pues esos tacos que los vamos a llevar son muy conocidos aquí en Puerto Vallarta. Sí, porque tiene tres sucursales, una en el Pitillal y otra en el Hipódromo, que son colonias de aquí de Puerto Vallarta. Y esta, la que las vamos a llevar, está muy cerca del centro de Puerto Vallarta. Así es. De hecho, estamos donde inicia la zona hotelera de Puerto Vallarta y como siempre les vamos a dejar la referencia. Estamos aquí a un costado de Puerto Marítimo. Así es. Y del otro lado está el centro. Así es. Entonces, este lugar está muy fácil de llegar. Ojalá que les guste mucho a algo importante. Son tortillas hechas a mano. ¡Qué rico! Vámonos, ojalá que les guste mucho. Vámonos, ojalá que les guste mucho. Pues ya estamos aquí afuera del restaurante y queríamos comentarles que es muy fácil de llegar. De hecho, estamos en Playa de Oro y hay hoteles muy conocidos como... El Crom. Así es, de este lado. Y el Cristal. Así es. De hecho, se vienen en camión y los de acá a la entrada son como dos cuadras que caminan aproximadamente. Sí, dos cuadritas nada más. Pueden llegar en Uber, en taxi o en coche particular. De hecho... Yo estacionamiento. Y pues vámonos porque ya se hambrita. Aquí en la entradita te pregunto una chica para cuántas personas porque sí es un lugarcito muy concurrido. Así es. Y es que vengas de con paciencia. Sí, pero es muy rápido porque sí son muchas mesas. Ahorita lo mostramos por dentro. Así que es raro. O sea, se ve pequeñito, pero sí tiene bastantes mesas. Así es que vamos a pasar a... Bueno, ya estamos aquí sentaditos. Vemos que hay un montón de cosas. Sí, la verdad tiene mucha variedad porque hasta huevitos al gusto hay. Sí, o sea, súper, súper bien. De hecho, vemos el menú que tienen. Bifia, machaca, champaña, chicharrón. Pues que huevos con chorizo, carne asada. Y nos estaban comentando que... Que los domingos hay menudo. Así es. Pueden pedir un menudo para probarlo. Pero lo que usamos en el menú es que es muy rápido. Este es un favorcito donde puedes llenar cómodamente. Pero como les comentábamos también, en las ventales que tienen, es como más taquería, ¿verdad? Sí, de hecho también tienen órdenes. Si se te antoja dos guisos diferentes, te lo pueden hacer en orden. O hasta tres guisos también. Sí, es que ese se me antojó. De hecho, les vamos a dejar el menú abajo en la caja de sentidos para que se vean todo lo que se tiende. Y sea más fuerte para ustedes, para que se vean una idea de lo que vamos a pedir. Ahorita les mostramos. Sí, todos los días. Pero aparte ya huele delicioso. Pasan los platos, Dios ha sido. Sí, qué rico. Sí, qué rico. Ya nos trajeron. Yo pedí taquitos. Sí, sí, sí. Quise pedir uno de cada uno para probar. Y una quesadilla. Y... Ahí te ponen. Te los ponen con guacamole, pero te preguntan si los quieres dentro del taco o a un ladito. Yo los pedí a un ladito y te ponen frijolito también. Pedimos café. Pedimos café. A mí lo que me gusta también en ese lugar es que el cafecito... Lleva un pequeño pan. Y un piquón. Casero. Así es, es casero. Y yo me pedí un menudo. Recuerden que los menudos solamente es el día domingo. De hecho, de hecho, bien acompañado con frijolito. Y de hecho, bien acompañado con frijolito. Y de hecho, también con los tacos y las quesadillas son igual, con tortilla hecha a mano. Así es, se me hace muy buena opción cuando vienes aquí hasta que hospedas por aquí cerca. Sí. Así es, te vienen muchas familias. Es muy buena opción y la verdad, pues nosotros ya habíamos ido a sus otras esposales y son muy ricos. Entonces no dudo nadita que están bien aquí. Y más por el olor de frijolito que sale. Es un placer comunicado también el placer de un pedido. Y ahora que he visto que mucha gente llega a sus pedidos y se lo lleva más grande, más que todo. Un pedido de frijolito que sale muy bien. Un pedido de frijolito que sale muy bien. Sí. Está delicioso este pan casero. Está bueno, bueno, rico, rico, rico. Y el cafecito, ni se diga, está delicioso. 100% recomendado. Estoy encantada con el taco de machaca. Está buenísima, buenísima la machaca. Buenísima, se me hagan. ¿Quién es tuyo porque me soltaron raro. Champaina. 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 Sí, champaina. Y un pedido de machaca. Sí, la verdad, que me gustó mucho, mucho, mucho. Yo pedí una de champaña, he hecho las esposales que tienen aquí, que ya me gustan mucho. Pero no sabía que era. Entonces pregunté y me dijeron que era el golpe y el corazón. Y lo ponen con el salsita, la verdad, que está bien bueno. Ellos estaban diciendo que también tenés de morongo. A ver si me animo a rodar. Voy a ver ahorita, pero la verdad, que está riquísimo. ¿Ya? Pero me venía muy delicísimo. Muy delicísimo. Ya terminamos de desayunar. Muy rico. Muy, muy rico. Muy recomendable. Y como siempre, les vamos a dedicar dos precios de lo que pedimos. La verdad, está muy buen precio para hacer la zona motelera. A ver, empezamos. La mayoría de tacos tienen el mismo precio, que son 27 pesos. Pero yo pedí uno de lengua y el de lengua sí cuesta 35 pesos. ¿Qué? Y... Y el café, el café cuesta 60 pesos con la rebanada del pan. Pero si gustas el café, es un precio de 30 pesos. Así es. Y lo que le pedí fue un menudo chico, que tiene un precio de 110 pesos. Pero también tienen el grande, que vale 150. Aquí tenemos un agua de sabor de litro, que va a estar muy bueno de tamarito. Sí, también está acá. Tiene un precio de 40 pesos. Vimos que también tienen ocho comida. Tienen jugos. ¿Jugo de naranja? Ajá, y también medias órdenes. Puede ser combinado, que ya lo habéis comentado. También tienen órdenes grandes. Y lo que más me gustó también es que son tortillas hechas muy bien. Y un taquito de champaña. Sí, yo pedí un taquito de champaña, que también tiene un precio de 27 pesos. La verdad, está súper recomendado. Desde que llegas a este lugar, ya se sirven como las estaciones, aquí les viene a gusto. Y la mayoría de las familias... Sí, y aparte se queda como muy llenito. Está en mitad de playa de oro. Y está ideal para caminar y para que se te baje el desayuno. De hecho, estamos viendo que muchas familias ya vienen por el traje de baño, listos para que se desequilibra. Pero es una muy buena opción para dejar el link de Google Maps aquí abajo en la caja de descripciones, para que sea mucho más fácil llegar a ustedes. Algo importante también, síganos en todas nuestras redes sociales. Sí, por favor. La verdad que 100% recomendado, como les dije hace ratito, pero vuelvo a decir, me encantó y a mí me encantó el taco de Huachaca. Sí, buenísimo. Cada vez que tengan la oportunidad de venir para acá, a probar los desayunos los tacos. Importante también, también tienen huevo revuelto, huevo de jamón. Tienen chiles enahogados. Sí. Pero solamente los viernes. Sí, solamente los viernes. Así como el menú, nada más los domingos. Importante. Ojalá que les guste mucho y puedan venir a visitar Tacos Cantora, aquí en la zona hotelera de Puerto Vallarta. Sí. ¿Quieren salir? Pues desayunamos muy rico. Queremos despedirnos. Fueron muy amables todos. Vean todo el personal. Riquísimo. Son un buen trabajo. Todos, todos. Hasta el más pequeñito. Hay tres generaciones aquí. Nos estaba platicando que son tres generaciones. ¿Tienen cuánto tiempo? 60 años aquí. Sí. Muchísimas gracias por todo. Gracias, gracias, gracias. Y pues nos vamos. Gracias. 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 Bueno, imagínense, 60 años. 60 años. Tres generaciones. De hecho, estaba el señor, su hijo. Y yo me decía, no, ni. Yo venía de chiquita. Y yo, no, más, señor. Super, este recomendado. Sí, vengan aquí. La verdad es que está riquísimo. Me encantó. Y recuerden, suscríbanse al canal para que no se pierdan nuestros videos. Cada semana estamos subiendo videos. Los miércoles por la mañana. 9 de la mañana. Activen la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subimos un video. Compartan, denle like y recuerden. ¡Viva los momentos!